Música Agradecemos a la banda de músicos de la segunda reunión de la provincia de Guaya Que viva la provincia de Guaya con grandes desafíos Porque más que festejar tenemos que levantar nuestra voz en un momento de altísima violencia que vive nuestra provincia Pero aparte también de tasas inigualables, de desempleo, de desigualdad Que tratan de llamar a la reflexión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para construir una sociedad más justa, más igualitaria? Ese es mi gran desafío, ¿qué hacemos las autoridades para darnos a los ciudadanos más paz, mejor convivencia? Son los grandes planteamientos que tenemos que hacernos el día de hoy En ese día de reflexión y construcción y conmemoración de un año más de provincia ¿Se cumplió ya con el presupuesto, prefecta? Bueno, estamos ahora mismo invirtiendo en obras que tienen que ver no solamente con el mejoramiento hidráulico Sino también de la red vial y turística de la provincia Esto demanda, y estamos invirtiendo en obras de preparación ante el fenómeno del niño Aproximadamente casi 40 millones de dólares Pero adicionalmente a esto, sí, preocupados porque nuestras rentas no llegan a tiempo La diferencia es que la prefectura es la prefectura más grande del Ecuador Y tiene un poco más de liquidez en cajas Y esto nos permite aguantar el retraso del gobierno nacional Pero no hemos tenido recursos adicionales El crédito del Bede todavía no se desembolsa para la compra de maquinaria Hemos planteado, porque no nos hemos quedado con los brazos cruzados Hemos recurrido a organismos multilaterales para buscar fuentes de financiamiento Hemos planteado al presidente electo, primero en nuestra condición de trabajar unidos En particular para luchar contra la inseguridad y luego contra el desempleo Pero en otras instancias también para requerirle las garantías soberanas Por casi 50 millones de dólares de proyectos de vialidad, de puentes Importantísimos para mejorar la conectividad de nuestra provincia Que ya ha sido presentado al Banco Mundial No han llegado las asignaciones, los alcaldes no tendrían por qué mentir Las juntas parroquiales no tendríamos por qué mentir Las prefecturas no tendríamos por qué mentir Para qué generar más caos dentro de los problemas que ya vive el Ecuador Los gobiernos autónomos descentralizados no han recibido sus rentas No hemos recibido la devolución de IVA En el caso de las prefecturas, los recursos para el ejercicio de la competencia de riego y drenaje Tampoco nos han sido entregados Con lo que tenemos, estamos haciendo Es decir, estamos respondiendo a los ciudadanos Lo que más nos preocupa es que va a encontrar a los municipios El fenómeno del niño tiro, como se dice Todo esto va a ser más complicado enfrentar la emergencia La deuda se vía prácticamente para el próximo gobierno, le quería esta deuda La deuda le queda al próximo gobierno Es un acto de irresponsabilidad y de filia del gobierno actual Y del saliente ministro de finanzas Que diga lo que dice con absoluta irresponsabilidad Van a quedar cuentas acumuladas Hoy hay municipios y los municipios pequeños de la provincia del Guayas Que no tienen para pagar la nómina de sus trabajadores Esto puede complicar la entrega de los servicios públicos Como recolección de basura Como la entrega de agua, entre otras cosas Así que si hacemos un llamado Por supuesto el nuevo presidente tendrá que tener Este ámbito de buscar Soluciones a los graves problemas de la caja fiscal Porque recuerde usted que se viene el mes de diciembre Donde pasa que hay que pagar dos salarios por el décimo tercero ¿Qué va a pasar con todo ello? Así que sí, demandamos un diálogo abierto, plural, de unidad Hoy y le deseamos los mejores de los éxitos al presidente entrante Porque si le va bien a él, nos va bien a él Guayas avanza El fenómeno del niño llega El fenómeno del niño Antes que no haya avanzado a decir que estaría por llegar las lluvias Yo no le puedo decir que vamos a estar preparados Lo que sí le puedo decir es que estamos ya adquiriendo la maquinaria Hemos limpiado canales Estamos haciendo desasolve de ríos Que nos permitan paliar y enfrentar esta emergencia natural Tendrán a una prefectura Llegando a los cantones con la maquinaria Viendo qué va a pasar con el chocabón Con el muro de contención que seguramente se irá Con el puente que si se cae Hay que resolver cómo podemos un puente Bailey Así que estaremos activos solucionando y apoyando a cada uno de los territorios ¡Que viva la primavera! ¡Gracias!